Trabajadores de salud del hospital Cayetano Heredia de Piura se enfrentan a la policía. Un trabajador con sordera que no entendía las órdenes de los policías fue violentamente agredido por las fuerzas del orden que resguardaban ese nosocomio, siendo rescatado por sus compañeros e ingresado a emergencia del citado hospital. Veamos. En el segundo día de huelga, más de un centenar de trabajadores del hospital Cayetano Heredia de Castilla y Piura ingresaron al interior del nosocomio con pacartas y pitos, causando estridentes ruidos. Los manifestantes intentaban entrar a las zonas donde la atención era normal, esto con la finalidad de hacer notar su presencia. Ante esta situación, los efectivos policiales que venían resguardando las diversas zonas del nosocomio castellano tuvieron que emplear la fuerza para impedir que los trabajadores continúen con las acciones de protesta dentro del hospital. Fue en esos momentos que la policía, tratando de impedir que sigan los desmanes, utilizó la vara de reglamento para dispersar a los manifestantes. El trabajador Carlos Bullón García no entendió las órdenes de la policía y se quedó parado siendo agredido por varios efectivos policiales quienes lo derribaron y lo siguieron agrediendo hasta que sus compañeros lo rescataron para conducirlo hasta la sala de emergencia del citado hospital. Ante estos desmanes tuvo que hacerse presente el gerente de la red asistencial de salud en Piura, doctor Víctor Velarde Arrúnategui quien trató de dar en todo momento las facilidades para que el trabajador agredido sea atendido.